Todos los que habían pasado antes que yo habían entregado sus cabezas y yo las veía colocadas en la larga hilera de vitrinas y esta situación me produjo miedo ya había pasado el umbral y tenía que entregar mi cabeza nadie podría evitarme esta macabra experiencia La situación era en verdad aterradora parecía que no había distancia entre la vida que había dado atrás del otro lado de la puerta y la que iba a iniciar en ese momento físicamente la distancia sería de 3 metros, tal vez de 4 sin embargo lo que veía indicaba que la separación entre lo que fue y lo que será no podía medirse en términos humanos Entrégame tu cabeza Claro, ¿cuál va a ser? A pesar de que no era autoritaria la voz llenaba todo el salón y resonaba entre las paredes que se cubrían con los ojos tapices Él no podía saber de dónde salía Tenía la impresión de que todo lo que veía estaba hablando a un tiempo El piso de mármol negro y blanco La alfombra roja que iba de la escalinata a la gran mesa del recibidor y la alfombra similar que costaba todo largo por el centro Solo sabía, a ciencia cierta, que ninguna de las innumerables cabezas de las vitrinas había emitido el menor sonido Tal vez con el deseo inconsciente de ganar tiempo, preguntó Sujétala fuertemente con las dos manos apoyando los pulgares en las curvas de la quijada Tírese arriba y verá con qué facilidad sale Colóquela después sobre la mesa El hombre pensaba que se trataba de una pesadilla Pero no era una pesadilla Eso estaba sucediéndole en pleno estado de lucidez Mientras se hallaba de pie y solitario en medio de un brujoso salón No se veía una silla Y como temblaba de arriba a abajo Debido al frío mortal que se había desatado en sus venas Necesitaba sentarse o agarrarse de algo Al fin apoyó las dos manos sobre la mesa ¿No ha oído o no ha comprendido? Sí, he oído y he comprendido Pero no puedo recordarme de mi cabeza así El presumo es de mi vida Mis ideas y pensamientos Y además, ¿cómo hay que pensar? Aquí no tiene que pensar Pensaremos por usted En cuanto a sus recuerdos, no va a necesitarlos más Va a empezar una nueva vida El hombre miró hacia la puerta por donde había entrado Estaba cerrada Volvió los ojos a los dos extremos del gran salón Había también puerta en esos extremos Pero ninguna estaba abierta El espacio era largo y de techo alto Lo cual lo hizo sentir tan desamparado Como un niño perdido en una gran ciudad No había la menor señal de vida Solo se encontraba la voz y el hombre Pero la voz no era humana No podía relacionarse con un ser de carne y hueso Se llevaba la impresión de que miles de ojos malignos También sin vida Estaban mirándolos desde las paredes Y de que millones de seres minúsculos e invisibles Acecharon sus pensamientos Por favor, no nos hagan perder tiempo Que hay otros en turno En medio de su terror actuó como un autómata Se lanzó impetuosamente hacia la puerta Empujó al que entraba y saltó a la calle Se dio cuenta de que algunas personas se alarmaron al verlo correr Tal vez pensaron que había robado O había sido sorprendido en el momento de robar Comprendía que llevaba el rostro pálido y los ojos desorbitados Y de haber allí un policía Lo cual lo hubiera perseguido De todas maneras, no le importaba Su necesidad de huir era imperiosa Y huía como loco Durante una semana No se atrevió a salir de casa Hubiera día y noche La voz y veía en todas partes Los miles de ojos sin vida Y los centenares de cabezas sin cuerpo Pero en la octava noche Aliviado de su miedo Se riesgó a ir a la esquina A un cafetucho de mala muerte Visitado siempre por gente extraña Al lado de la mesa que ocupó Había otra vacía A poco, dos personas se asustaron en ella Uno tenía los ojos sombríos Y lo miró con intensidad Y luego le dijo al otro Ese fue el cuyo después que estaba Un grito El hombre tomaba en ese momento Una taza de café Le temblaron las manos Con tanta violencia Que un poco de la bebida Se levantó en la cabeza Sus malas que no tenían Otra camisa Ni manera de adquirir una nueva Mientras se esforzaba En hacer desaparecer la mancha Oyes esas son las últimas palabras De la mujer de los ojos Después que ella estaba El miedo le hace sudar frío Él sabe que no podría Ligrarse de ese miedo Que lo resentirá Ante cualquier desconocido Pues en verdad Ignoraba si las dos personas Eran un miembro O eran enemigos del partido Ahora estoy en casa Tratando de lavar la camisa Ahora estoy en casa Tratando de lavar la camisa He probado con un cepillo Jabón y un producto químico Pero en vez de limpiarse La mancha está ahí Indeleble Y por cada intento que intento Limpiarla La mancha está ahí Y en vez de limpiarse Por cada intento que intento Limpiarla Se destaca más No ventas tus pensamientos Ni ideas Para que no quede en ti Limpiarla La mancha está ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!